¡Bájalo! ¡Bájalo! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Sofifer de Canal Juguete de Sofifer Y el día de hoy, este video Va a ser mi primera vez Usando un drone Y bueno amigos, vamos allá Si quieren ver todo el procedimiento ¡Vamos! Bueno amigos, creo que ya leí un poco Las instrucciones Y bueno, creo que aquí se sube Baja y aquí, pues todo lo demás Entonces, bien, ahorita ya está aquí Con un solo piquetito Y ahora vamos a apretarle la fresita Vamos a ver qué pasa ¡Ahhh! ¡Intentando ver a uno fallido! ¡Segundo intento! Esperemos que no muera por la patria Ok No me trajes drone ¡Ay mamá mía! ¡Ay Dios mío! ¡Cocita, cosita, cosita! ¡Ay mamá mía! ¡Bájalo! ¡Bájalo! Bueno amigos, aquí ya le pusimos aquí ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ya está bien! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Bueno amigos, ahora vamos a ver si la cámara y el video funcionan para que lo puedan ver desde el drone Así que vamos Bueno, es igual Lo prendemos ¡Ah! ¡Están girando! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! Lo voy a tener que limpiar. Bueno, amigos, esto no está nada fácil, la verdad. Para mí es todo difícil. No, un poco difícil. ¡Difícil! Entonces, esto es como, cada vez que se cae así de... Oh, no. Oh, no. Y se rompen las alas y eso. Y se le van las tapitas y todo eso. Entonces, es una locura, amigos. Así que... Si tienen tips, mándenmelos a mi Instagram. Así que... Bye.